La asamblea que los habitantes convocaron en el barrio Galán Gómez con el objetivo de sentar su posición sobre lo que ellos llaman cobros exagerados del impuesto predial. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que en la comuna no hay necesidades y a veces también como que no, ya se puede pagar y así a la propuesta que se haga se va a pagar. De hecho ahí en las imágenes se muestra eso es un acto simbólico, la gente llevó su recibo de predial que allá se paga entre los 1.800.000 y 2.500.000 y llegó entre los 5.000.000 y 12.000.000 de pesos, un incremento de más del 150% en algunas casas. De hecho ayer el alcalde salió hablando yendo a unas declaraciones que como habitante no quedo satisfecho porque básicamente nos dice que hay que pagar y vamos a buscar la manera, el hilo. En medio de esta jornada donde hubo participación masiva de ciudadanos, no solo de la comuna 2 sino de otros sectores de Barranca Bermeja, fueron quemadas las facturas para el pago del impuesto predial. El llamado realmente yo, como líder social de acá, de la ciudad de Santander, pues el llamado es a la desobediencia civil en materia de no pagar este impuesto, porque donde uno pague esta vaina el otro año no son 5 millones sino 6, eso es un abuso, así tengamos, pronto haya una capacidad adquisitiva para pagar anualmente, pues 2 millones de pesos, 5 ya es un abuso, un abuso total. Y bueno, fueron más de, creo que fueron entre 4.800 y 5.000 afectados, entonces vamos a empezar con acciones, acciones populares para hacerle un llamado al gobierno nacional y también al gobierno local, porque no nos puede abandonar. Indignados aseguraron que harán todo lo que esté a su alcance para poder llamar la atención del gobierno y así evitar lo que ellos llaman una injusticia. Eינcios consideration. 震enghoste. Y. 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 Gracias por ver el video.